Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Sábado 1 de Junio de 2019 Quería antes que nada rectificar una información errónea que di en el video anterior Había dicho que la moto no me había venido con las herramientas Debo rectificar al respecto y confirmar que sí me vino con las herramientas Me fijé de nuevo, me fijé bien y estaban debajo de la batería La verdad que no las había visto Así que bueno, la moto sí vino con herramientas Otra cosa que quería comentarles es Cuánto me dio la carga de combustible que realicé, la primera carga Les comenté que le había echado 14 litros y que les iba a comentar cuántos kilómetros había dado La verdad que esperaba mucho más A los 369 kilómetros empezó a tintinear el indicador de reserva 369 kilómetros O sea, con unos 12 litros Teniendo en cuenta que esto debe tener 2 o 3 litros de reserva Pongámosle 2 litros Bueno, con 12 litros hice 369 kilómetros Así que bueno, la verdad que esperaba más Pero bueno, capaz que con el tiempo Con el motor ya más Más ablandado Rinde un poco más, ¿no? Con que llegue a los 400 Bueno, estoy conforme El movimiento con la rodilla ¡Va! 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 Voy a sacar unas gotitas acá. Por supuesto que acá no se puede bajar con motos. Si me ven, me ven como una multita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya de regreso a Montevideo. Después una buena ruteada. Hacé por Piriápolis, aquí por Ruta 10. Hacé por Punta Negra. Después me tomé a Inter. Y acá estoy volviendo. Estoy a unos 5 kilómetros de Atlántida. Porque voy a parar por necesidades físico y lógicas. La verdad que en esta oportunidad debo decirles que me sentí un poco frustrado con los motos. Porque vuelven a la ruta. Cuando uno se mete a hacer ruta mismo. Se nota muchísimo por supuesto la diferencia de cilindrada. La verdad que se hace eterno. Cuando uno está acostumbrado a hacer terminados trayectos en una moto más grande. Está con un crucero mucho mayor. La verdad que se siente muchísimo. Una cosa es la ciudad. Y otra cosa es la ruta. Por supuesto que es algo que tenía más que claro. Pero la realidad es que en esta oportunidad la verdad que sentí bastante el bajón de cilindrada. Bajar de 40 caballos a 12. La verdad que lo sentí mucho. Lo que sí estoy reconsiderando seriamente es. Yo les había dicho que pensaba realizar algún viaje grande en esta moto. Pero la verdad que lo estoy reconsiderando seriamente. Capaz que me aguanto piola hasta comprar la otra moto que pienso comprar. Que lo más probable es que sea la XR300. La verdad que no sé si da para largarse. Hacer un viaje grande en esta moto. ¿Ustedes qué opinan? Estamos de caballeros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Espero que pasen bien Y no se olviden nunca que Pulsar es Pulsar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video